Muy buenas chavales, no tengo gameplay así que he cogido el primero que he pillado Yendo al grano y directamente No se que coño va a pasar con youtube, que va a pasar con mi canal, que va a pasar conmigo subiendo vídeos No se que va a pasar, porque bueno ya sabéis la política esta que están metiendo ahora De que no se puede, no se va a poder subir en 2014 absolutamente nada De videojuegos, yo mi canal lo tengo basado totalmente O un 90% de él lo tengo basado en En videojuego, entonces no se que pasara cuando Si realmente aplican finalmente esa política en 2014 No se que coño va a pasar con el canal Yo no tengo ningún strike, se que hay gente y hay youtubers que le han metido strikes Yo tengo bastante avisos de copyright de terceros Creo que tengo 8 o 9 vídeos con copyright de terceros Pero de momento no tengo ningún strike Eso si, de esos 8 vídeos Si me podrían meter, si lo reclaman me podrían meter 8 strikes Si me lo reclaman, o sea que sería Muy divertido si realmente me reclaman eso Pero bueno de momento no me lo han reclamado Y yo sigo sin tener ningún strike en el canal Sigo teniendo el canal limpico Y eso de momento no me preocupa Lo que me preocupa es que coño va a pasar cuando apliquen eso Porque me ha enviado Machinima un correo, lo he estado leyendo ahora por encima Pero vamos, me parece absurdo lo que me dio leído Me parece absurdo, me parece una dejadez Que Machinima por sus partners se preocupa Yo tengo partners de Machinima Se preocupa cero o casi nada por su afiliado Con los que cuenta Pero bueno No sé si me gustaría desvincularme de Machinima No sé si voy a poder Y de todas formas Machinima sí que tiene bastantes licencias de videojuegos O las tenía Y no sé si aplican esto No sé si Machinima seguirá teniendo las políticas y las licencias Para poder subir diferentes videojuegos No tengo ni idea de momento Se pueden subir cosas hasta final de año Pero a principio de año como apliquen esto No se va a poder subir Bueno, se va a poder subir pero no se va a poder monetizar ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder seguir subiendo videos de videojuegos Pero no me van a pagar por ello Si no van a cobrar los diseñadores O quien coño tenga el copyright y los derechos Del juego o de la música que yo haya utilizado Y me parece un poco chorra, ¿no? Yo por ejemplo meto... Anda mira, Coffee Roller Me acabo de dar cuenta Meto... 40 segundos de una canción Y ya se está llevando todo el dinero Se lo está llevando Quien ha compuesto esa canción Yo por haber utilizado solo 40 segundos Y el problema no es eso O sea, yo para que se le lleven ellos el dinero Yo prefiero que no se lo lleve nadie O sea, si no me lo voy a llevar yo No te lo lleves tú Así de sencillo Porque el video es mío Y tú nos pones por haber hecho 4 acordes Te va a llevar el mérito y el trabajo Que yo he hecho en un video Pero bueno, eso aparte Porque el dinero influye Pero no es lo esencial Porque lo que me va a dar coraje Va a ser como me meta en algún strike Porque yo ya veremos a ver Si finalmente no dejan subir videojuegos No dejan monetizarlo No sé qué haré en 2014 Porque si no me dejan monetizarlo Pues bueno Yo mi canal lo he basado en videojuegos Y si ahora me dicen Que no puedo seguir subiendo ese contenido Pues me voy a ver Me voy a ver un follón Que no saben y dónde se han metido No voy a empezar a hacer videoblogs Hola, rutilófilos ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No, no me voy a poner a hacer eso Yo a mí me gusta jugar los putos videojuegos Y eso es lo que he subido al canal Y eso es lo que se basa a mi canal Ahora porque Ahora si meten eso Pues no sé qué pasará Tendremos ahí un punto de inflexión Como de momento no se ha aprobado totalmente Son simplemente rumores Bueno, bastante ciertos Pero que ya veremos a ver Lo que pasa Hasta el principio de año No sé si habrá nada Pues de momento no No va a pasar nada Yo voy a seguir subiendo video Tal y cual Estos días atrás no he estado subiendo Porque me he pillado un resfriado del carajo Y directamente he sudado de grabar video Os soy sincero Ya digo Tampoco estoy jugando mucho al Al Call of Duty Y puede que Que empiece a subir otro Otro contenido Porque este Call of Duty Os lo digo en serio Y esto lo estoy diciendo yo Que he jugado a toda la saga Y que Mi canal está basado prácticamente en Call of Duty Es que este último Call of Duty Me aburre Es que me aburre Entonces Tenemos esos dos puntos Por una parte Que no se sabe Si se van a poder Subir videojuegos Y por otra parte Que a mi el último Call of Duty Pues Que es que no le estoy echando Hora a pena Es que el Black Ops 2 Me vicie muchísimo Pero es que a este No le estoy echando Hora a pena Es que no estoy jugando Al Call of Duty Es que ya estáis viendo Que este gameplay Que estáis viendo Es de Xbox 360 Cuando tenía el antiguo GT O sea que Imaginaros Que es que no tengo gameplay Con el nuevo Gamertag Y jugando el Xbox One No tengo gameplay También es por el tema del Scoop Que es que me tira para atrás A jugar con el mando normal De Xbox One Porque estoy acostumbrado A jugar con el Scoop Y no se jugar con ese mando Pero bueno Eso por Por una parte No se que va a pasar Cuando empiece el nuevo año No se que va a pasar Conmigo Con el canal No tengo ni idea No tengo ni idea Obviamente Os supongo Que Que si aplican eso De De los videojuegos Pues Puede que lo dejen Cabe Bastante posibilidad De que De que lo dejen Pero bueno Ya se tendrá que ver Todo en En 2014 Cuando empiece Cuando esté ya todo Completamente Confirmado Porque de momento No tengo ni idea Son rumores Dejaré por la descripción Unos cuantos videos Que Que si que explican bien Como está todo Al Al tanto Y vamos Me parece Ya lo he dicho al principio Me parece una vergüenza Que Machinima Siendo como es Pues directamente Sude De De explicarnos nada Yo de esto Me he enterado Por otras networks Y por otra gente Que está en otras networks No porque Machinima ya ha dicho Mira está pasando esto Si estoy viendo que Ahora me acaba de llegar De llegar el correo Cuando ya me han salto El copyright En unos 8 videos Y además Casi todos son los de Los de Resident Evil Pero bueno Mientras que no sea Resident Evil 4 Yo Me callo Y lo curioso Es que Capcom Estaba diciendo Por Twitter Que no iba a reclamar Que ellos iban a dejar Que se subiera su contenido Vamos a ver Si está diciendo Que va a dejar Que se suba su contenido ¿Por qué coño Youtube me mete Un aviso de copyright De tercero? No lo entiendo Así que No sé Qué va a pasar En 2014 Hasta Bueno estos 15 días O 17 días O los que sean Que quedan De De fin de año Hasta fin de año Pues sí que Voy a intentar Subir todo lo que pueda No tenía muchas ganas De grabar Y tampoco muchas ganas De jugar al Call of Duty Pero sí que Voy a intentar jugar Y grabar Todo lo que pueda Para al menos Si en 2014 Aplican eso Para decir Bueno mira He conseguido hacer 940 videos O por ahí Y con esto Con esto se va a quedar El El canal Pero bueno Os quería explicar un poco Cómo está la situación Para informaros A todos vosotros Y ya os informaré Más cuando Cuando tenga algo Más conciso Más concreto Y esto ha sido todo Por este vídeo Si dejáis un me gusta Y un favorito Lo agradecería muchísimo Un saludo a todos Y hasta la próxima Y os voy a dejar En la descripción Un vine Anda mira Os voy a dejar En la descripción También un vine Venga Suscríbete A ver cállate A ver si también Nos van a meter Copyright de terceros Por poner la musiquita Hasta el final Pongo yo la música El manto la pilarica Que está lleno de flores Y no sé cómo sigue Porque Porque no sé cómo sigue Fin de victoria No sé cómo sigue